Hoy, el mundo de la cultura y las letras en México está de luto. Ernestina Zodi Miranda, historiadora del arte, escritora y periodista, falleció a los 64 años, tras días de hospitalización por un infarto. Su legado es notable en la Academia, Literatura y Cultura Nacional. Una vida plena, a veces marcada por adversidad, describe a Ernestina Zodi. Madre de Camila Zodi, sufrió un secuestro en 2002 junto a su hermana Laura Zapata. Su libro, Líbranos del mal, documenta esta experiencia, mostrando su fortaleza ante desafíos extremos del destino. La noticia del deceso de Ernestina Zodi conmocionó al país. Su hija, Camila Zodi, confirmó en Instagram. Ernestina Zodi, mi mamá, abuela de mis bebés. Noviembre 8, 2024. Descansa en paz. Ella fue un pilar familiar y referente cultural mexicano de gran importancia. La familia Zodi, sinónimo de cultura en México, despide a uno de sus miembros ilustres. Desde Thalía, cantante internacional, hasta Camila, cada Zodi destaca en arte y academia. Ernestina dejó huella literaria y cultural significativa en México, inspirando a generaciones. Recordamos a Ernestina Zodi desde sus inicios hasta convertirse en una voz literaria mexicana. Madre de Camila y Marina Zodi, fruto de su relación con Fernando González Parra, su influencia inspira a futuras generaciones con su obra y su inquebrantable e inspirador espíritu.